El acorde de la con su segunda suspendida con bajo en do debe ser comprendido a partir de varios aspectos El primero que se encuentra en el quinto traste es a partir de ese que debemos de realizar este acorde Lo segundo es hablar acerca de lo que está sucediendo tanto en la quinta como en la sexta cuerda y en la primera y la segunda Aquí hay que comprender que estas notas no pueden ser cambiadas a través de una cejilla Porque ya no se llamarían de la misma manera y estarían totalmente cambiando el nombre o la especie a este acorde Por eso se hace necesario entender estos aspectos para que nos pueda funcionar muy bien la manera en que vamos a tocar el acorde